Este episodio llega a ustedes gracias a Domex y a Hatsu. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia, gracias a Hatsu y a Domex. Hoy tengo un invitado muy querido para mí y también para ustedes, que es mentor ya no solamente de dominicanos, sino a nivel internacional. Es Sebastián, bienvenido. Un honor, Sara, estar siempre contigo y colaborar. Gracias, gracias. Te conocí hace ya, fue en pandemia. Sí, hace dos años y medio más. Exacto. En una de las primeras entrevistas de este podcast estuviste aquí y nos contaste cómo empezaste en el trading y todo eso. Yo quisiera saber quién es Sebastián hoy día. Ahora el Sebastián tiene una identidad diferente. Ya no sabemos si es Sebastián o Sensei. Exacto. Como otro carácter. Pero yo diría que básicamente en esos dos años que pasaron, que no nos dejamos de ver, pero nos vimos a través de redes sociales, muchísimas cosas cambiaron. Pero la visión siguió siendo la misma. Lo que pasa es que ahora se creció, se fue constante, más personas me escuchan y ahora se educan más personas en el área del trading. Pero el Sebastián hoy en día es un joven de 23 años con la misión de cambiar el pensamiento de la mayoría de personas, sobre todo en Latinoamérica, en cuanto a las inversiones y en cuanto al potencial que tienen para lograr en su vida. Ok. Quien te ve, no solamente puede ver el tema de que compartes tu evolución en el trading como tal, sino también ve cómo tú te has retado a desaparecer de las redes, a retarte con tu tema de entrenamiento, a retos también de lectura. O sea, ¿por qué se siente que ser trader no es solamente generar dinero, sino hay un poco como de un Iron Man involucrado, como un superhombre? Y sobre todo en el país todavía se ve como un juego eso del trading. Pero es como, yo lo defino como un 15% la habilidad de analizar un gráfico y un 85% la habilidad de mejorarte a ti y entenderte. Por ejemplo, tú eres una persona indisciplinada, tú empiezas a hacer trading, tu indisciplina se multiplica por cinco. Entonces, tú eres una persona impaciente en tu vida cotidiana, empiezas a hacer trading, tu impaciencia se multiplica por diez. Entonces, cuando tú empiezas te das cuenta, oh, esto es fácil, analizar un gráfico. Pero cuando llega la parte de que te encuentras con toma de decisiones difíciles y rápidas y no tienes esa habilidad desarrollada, ahí es donde viene la parte difícil. O sea, que pudiéramos decir que ser trader implica ser mejor persona. 100%. 100%. Tú puedes pasar un año conmigo, aprender lo que yo sé, analizar el mercado, hacer todo lo que yo hago, pero si tú no cambias como persona, tú no ves ni un solo peso de trading. Ok. Entonces, ahí es donde se destaca, porque no sé si tú sabías, pero solamente el 6% que entra a hacer trading logra rentabilidad, logra vivir del trading. El otro 94% nunca lo hace. Nunca lo hace. Hay personas con 10 años estudiando que nunca ha visto un peso y se ha sumergido en deudas gracias al trading. Ok. Y eso es porque no se dieron cuenta que tienen que cambiar. Que tienen como persona. Sí. Y cuéntanos un poquito tu primer gran logro en esta carrera. Mira, cuando, en el 2021, yo pensaba que ya todo había mejorado para mí. La pandemia me ayudó al 100%. Yo duré, como yo vivía con mi abuela, yo duré como 5 meses sin pisar literalmente la puerta de salida de mi casa. Yo duré esos 5 meses de mejora, crecimiento. Ahí me di cuenta de lo que tenía que cambiar, mejorar. Era despertarme a las 5 de la mañana para acostarme a las 10 de la noche todos los días y sin 30 minutos de descanso. Solamente por el simple hecho de que quería cambiar y me di cuenta que tenía que mejorar. Pero mi primer gran logro fue 2021. Yo compré una computadora con unos profits que retiré de trading. Pero resulta que yo estaba feliz, yo estaba casi listo y seguro de que ya yo iba a vivir del trading mi vida entera. Resulta que dos semanas después yo perdí todo el dinero de mi cuenta y tuve que vender la computadora otra vez para coger el dinero y volver a ponerlo en mi cuenta. Así, todavía no estaba listo. Ese fue como mi primer gran logro que al final tuvo que devolverlo. Se te lo perdiste. Todavía yo tengo la caja de la computadora de la casa. Yo la vendí sin caja. Yo estuve viendo que tú compartiste como esa parte de donde todo empezó. Sí. Y a mí me tocó ver cuando tú como que ya tenías una oficina y tenías un equipo. Sí. ¿Se mantiene parte de ese equipo inicial que empezó contigo? En el 2021 yo había formado un equipo para crear el canal de YouTube. Ok. Eran como siete amigos que yo les había enseñado. Que ya sabían trading. Sí, teníamos un equipo súper completo. Actualmente, actualmente, se mantienen conmigo como dos o tres. Los otros siguieron haciendo trading, no que pararon, pero como que encontraron otras pasiones y empezaron a desarrollar otros proyectos. Ok. Pero actualmente, bueno, incluso Starling que está por aquí, él era desde el inicio con nosotros. De mi hispana de esa época. Sí, ese era el inicio de la visión. Porque yo dije, si yo, cuando eso tenía 21, 20, recién cumplido 21, si con 21 yo pude desarrollar esta habilidad que personas de 50, 60, 70 no han podido, tras años de intentar, intentar, entonces, ¿por qué no compartirla? Y por eso empecé el canal de YouTube. Ok. Yo vi que tú compartiste estos sobres. Sí. Que yo te regalé en esa época. Para muchos nos costaría pensar que tú te tocó enfrentar deudas. Sí. ¿Qué representó eso para ti? ¿Y cómo tú entonces, para qué te servían esos sobres en ese momento? Mira, cuando tú me los regalaste, yo estaba haciendo al mes como 30 mil, 40 mil pesos dominicanos, más o menos. Entonces, yo la dividí en cinco sobres, si no mal recuerdo. Uno, yo lo tenía como dinero de bolsillo. Ese era el dinero que utilizaba para pagar los valet parking o alguna persona en la calle. Otro lo tenía como ahorros, tenía inversión, tenía dinero de ayudas, tenía dinero para sueños. Y creo que el otro era, no recuerdo exactamente, pero yo sé que tenía seis sobres en específico. Desde antes de hacer ya miles o cientos de miles, yo me concentré en lo poquito que yo tenía a aprender a distribuirlo. Y por eso utilicé los sobres. También tú me regalaste una agenda. En esa agenda había un reto de ahorrar mil dólares o cincuenta mil pesos. Entonces, yo dije, en ese tiempo ya ahorrar mil dólares se me hacía fácil. Entonces, yo lo había multiplicado por diez. Yo dije, voy a ahorrar diez mil dólares y quinientos mil pesos. Y empecé a hacerlo. Yo duré dos años haciendo ese mismo reto con la misma guía. Tenía como algo de tachar y yo utilicé la misma guía y lo tachaba arriba. Señores, fíjense, su guía avanza, sobre todo úsenla. Que mucha gente así me dice, ay, Sara, tengo la del año pasado y no la usé. Y de verdad que el espíritu genuino de la guía es eso mismo, que uno la pueda adaptar a lo que uno está viviendo en ese momento. Y por eso, yo me enfoqué desde el inicio. Yo vi todas las debilidades de la persona que me rodeaba. Yo tengo un abuelo, mi abuelo le iba súper bien económicamente, pero había un problemita. Él no sabía, él sabía cómo distribuir su dinero, pero no sabía cómo gastarlo. Ok. Entonces, también me fijé del ejemplo de mi mamá. Ella heredó lo mismo de mi abuelo. Sabía cómo distribuir su dinero, pero a la hora de gastarlo era difícil. Ah, difícil de gastar. Difícil de gastar. Sabía cómo distribuirlo. Cuando tenía dinero, por ejemplo. Pero no lo disfrutaba. No lo disfrutaba. A diferencia de mi papá, era todo lo contrario. Él sabía cómo gastarlo, pero no cómo distribuirlo. Entonces, yo empecé leyendo libros de finanzas y me di cuenta de que si no aprendo ahora, o como dice en la Biblia, Dios no te confía algo enorme cuando todavía ni con lo pequeño eres bueno. Entonces, yo empecé con mis cinco mil, diez mil pesos, lo que podía. Hay personas, tú puedes empezar hasta con cien pesos, no tiene que ver la cantidad. Porque el que maneja bien lo pequeño, cuando llegue algo grande lo va a manejar bien. Así es, empezar con lo poco para que luego con lo mucho uno pueda salir adelante. Sí, las personas subestiman el valor de un peso, diez pesos, quince pesos, pero no es tanto el dinero como tal. Es el hábito de hacerlo con ese poquito. Porque todo el mundo, agarramos diez personas y le preguntamos, ¿tú quieres hacer millones? Algunos te van a decir no, otros que sí, pero lo que todo el mundo quiere es libertad. Y para tener libertad, tristemente necesitamos dinero. No necesariamente, hay gente que entiende que el tema es dinero y cuando entonces se ven esclavos de ese dinero. Cierto, pero al final, para tener la libertad que el 99% quiere de viajar, de comer lo que quiera, de hacer lo que quiera, necesita dinero, tristemente, la sociedad. Pero no aprenden a manejar lo poquito que tienen, entonces subestiman ese valor y piensan que, ah, ahorrando cien pesos a la semana nunca voy a lograr nada, pero no es eso. Es que te estás preparando para cuando lleguen mil a la semana, diez mil a la semana, cien mil, ¿cómo lo vas a manejar? Por eso todo el que se gana la lotería lo pierde. Hay una estadística que el 76% de todo el que se gana la lotería lo pierde en los primeros cinco años. Ok, sí, así es. Lo gasta. Porque hay un tema, te escuché en uno de tus episodios de tu podcast, que tú hablas de algo que yo aprendí con un instituto español que se llama Instituto de Pensamiento Positivo, con Sergio Fernández, que habla de la ley de leyes universales, donde justamente es ser para tener, no tener, si tú no eres, no lo conservas. O sea, si algo te llega sin esfuerzo, tú no lo conservas. Cien por ciento. ¿Cómo tú catalogas ahí el tema del trading? Que pudiéramos hablar de cifras grandísimas con relación a ese desbalance en términos de quizás tiempo. Sí, te voy a poner un ejemplo que yo le estaba poniendo a mis padres esta semana. Un basquetbolista tiene una gran habilidad, explota esa gran habilidad por un tiempo, pero cuando le vienen a pagar no le dan poquito, le dan mucho inmediatamente. A diferencia de un inversionista, tiene una gran habilidad y va escalando poquito a poquito. El proceso y la forma en la que recibe el dinero va a ser totalmente diferente. Yo te doy diez millones, tú hiciste un gran esfuerzo, no significa que el basquetbolista no se lo merece, pero el dinero llegó muy rápido. Un inversionista que hace su primer millón, segundo millón, tercer millón, el proceso entre cero y un millón es diferente al proceso entre un millón y diez. Entonces, esa poca preparación a la hora de recibirlo, manejarlo y reaccionar cuando llega es lo que daña. Cuando tú haces trading, por ejemplo, si tú recibes dinero muy rápido, significa que algo hiciste mal. Porque ganaste dinero no significa que fue bueno. A lo mejor tomaste demasiado riesgo en algunas inversiones que a largo plazo no te va a beneficiar y lo vas a terminar perdiendo. Tú ves todos estos muchachos dominicanos que están saliendo ahora sacando fondos de inversión, dame tu capital y yo te lo invierto, ofrecen cifras tan lindas que la mayoría de personas dicen ¡Wow! Pero esto se ve bien. Un 10% en un mes es literalmente casi imposible ofrecerlo. Y para tú ofrecer un 10% en un mes, tú tienes que ganar 15 o 20 mínimo para que el negocio sea... Porque tú se supone que tú tienes que ganar también. Exacto, para que el negocio sea rentable. Entonces, el que lo hace así, tarde, bueno, yo diría mejor en vez de tarde o temprano, temprano o temprano le va a ir mal. Es inevitable que un día tome una pérdida y pierda todo el dinero. Lo correcto es pasito, pasito. Yo pienso que para los jóvenes e incluso adultos mayores que están empezando a invertir, que hacen este tipo de inversiones, le conviene mucho ir adaptando su mente a niveles para ir creciendo. Ok. Entonces, ese mismo al Sebastián que yo conocí, que veo hoy, pero de repente veo en las redes que tú eres como un celebrity de eso que uno veía en mi época en MTV, que los últimos carros, carros rosados. Cuando una gente tiene un carro rosado es que no le importan los colores ni nada porque ya es solo último. Cuéntame, ¿en qué momento? Y es una pregunta que te hicieron también, yo abrí a la audiencia que te hicieron varias preguntas y una de ellas fue, ¿por qué tanto porcentaje de tus gastos en inversiones de lujo que quizá no tienen grandes retornos como el inmueble, etcétera, etcétera? Cuéntame, ¿por qué tantos? Muy bueno el jugo Hatsu, recomendado. Ah, ¿viste qué bueno? Sí, me gustó. A mí no me gusta la bebida con cero calorías, pero esta me gustó. Sí, es muy bueno, muy bueno. Bueno, mira, yo tengo 23. Yo llegué a Miami en los 21, cumplí dos años y mi proceso fue muy… Yo primero llegué en mi mente a miles, luego a cientos de miles, luego a millones. Antes de yo conseguir la cifra en dinero, yo primero llevaba la mente a obtener esa cifra para cuando llegue se sienta normal. Muchas personas ven mis carros y dicen, wow, chulo. Venga el resultado. A mí me parece normal, porque yo antes de tenerlo, yo tenía la mente preparada para tenerlo. Y me preguntan por qué yo hago tanto ese tipo de inversiones a diferencia de un inmueble. Mira, yo soy influencer también. Yo por ser influencer, yo no gano nada porque no vendo nada en redes sociales. Y estoy patrocinado por la marca Rocket 21, que es la empresa donde trabajo. Ellos me dan fondos para yo operar trading. Es decir, los millones que manejo vienen de la empresa. Entonces, ¿esa empresa es importante tu impacto en las redes? Correcto. O sea, como un todo. Ellos me contrataron a mí por mi impacto en las redes. Entonces, al yo no vender ningún producto, tengo mucho más impacto porque puedo llegar a más personas. Mi público es más la persona de bajos recursos y de clase media, la mayoría. Entonces, la respuesta a tu pregunta. Yo no hago ese tipo de inversiones, no es porque no me interese, sino porque en un momento intenté hacerlas. Pero me di cuenta que mientras más concentraba mi energía en invertir en otras cosas, desviaba mi energía de trading. Ahora mismo, por ejemplo, en los últimos dos meses, puede sonar grande, pero en los últimos dos meses solamente de trading, yo hice un millón de dólares. En los últimos dos meses. Y yo digo, si yo hice esa cantidad, entonces, ¿para qué? Te va a involucrar en otro tipo de inversiones. Involucrar en otra cosa. Yo intenté, pero bajó mi rendimiento en trading. Ya había pasado, reduje un 80% de lo que estaba haciendo. Entonces, ahí me puse un stop y este año me puse una meta. Solo hacerlo. Y como me está entrando mucho, yo entiendo por qué no disfrutarlo. Yo tengo 23. A los 45, a mí no me va a gustar tener un Lamborghini, por ejemplo. Claro. Ni a los 50. Ni luce mucho eso, como que ya de por cuando no lo puedes ni manejar bien. Sí. Por ejemplo, ya yo pasé por la etapa. No sé si tú lo has visto, pero por ejemplo, un Lamborghini es como sentarse en el piso. Tú tienes que ir. No, yo ni me he montado nunca. Bueno, te voy a llevar a Miami para hacer un nuevo video por allá. Ok. Cuando mi papá se monta, por ejemplo, él no puede. Porque está en el piso. Ya yo sé que a esa edad yo no voy a estar pensando en ese tipo de cosas. Entonces, el momento para mí es ahora. Y algunas personas no lo ven como inversión. Yo sí. Porque yo quiero llegar a más personas. Y te digo que el 60% llega a mí por esas cosas. Es como un anzuelo. Ok, ok. Ah, mira. Mira el carro, mira el estilo de vida. Mira el carro, mira el estilo de vida. Y cuando ven que pueden hacerlo también y que yo les ofrezco las vías para hacerlo y sin invertir ni un solo peso, es mucho más fácil. Ok. Es como a mí me hicieron una entrevista y me preguntaron, ¿eso mismo? Y yo no tuve la respuesta correcta. Y ahora te la digo. Y me dijeron, ¿por qué tú piensas que eso son herramientas para tú hacer networking? Tú basas tu valor en un carro. La respuesta que yo tenía que darle es que si yo no hubiese tenido ese carro, no tendría los seguidores que tengo ahora y tú no me hubieses invitado a tu podcast. Pero tú tenías muchos seguidores antes de eso, Sebastián. No tanto. No tanto. Yo empecé con ese tipo de estilo, no tanto. Ok. Y alguien preguntó, ¿no yo? Sí. Si ya eras rico, ¿en qué momento tú entiendes que seguir y seguir? O sea, ¿cuándo tú entiendes o qué es el éxito financiero para ti? Yo baso mi carrera en metas. Por ejemplo, yo tenía la meta este año y yo quería hacer 3 millones de trading. Todavía no la he conseguido. Voy como un 60% de la meta. Y yo no veo como un punto de parar porque lo que yo hago me gusta. Entonces, el dinero ya no es algo que me impresiona demasiado. Hacer 1, 2, 3 millones. Ya yo sé que con eso yo puedo vivir mi vida completa si quiero. En República Dominicana, ¿cuántos años se pudiera vivir con, por ejemplo, 3 millones de dólares? Y es verdad que de por qué tú consigues el primer millón, el segundo es inevitable. Es cierto. Sí. Si tú lo consigues de cero a un millón. Ok. No que te llegó el millón. No que llegó el millón de inmediato. Es cierto, es inevitable. Yo quiero ver, poderlo decir eso, ver. ¿Por qué? Poder tener base para decir sí o no. Y van a haber personas que escuchan esto y dicen, oye, estaba hablando de millones. Lo ven como algo enorme. Claro. Yo lo veía así también. Pero llegó el punto que yo no tenía ni siquiera 50 mil dólares en mi cuenta de banco, pero ya yo estaba preparando mi mente para millones, para que no sea algo increíble, sino para que sea posible. Si tú lo ves increíble, significa que tu mente no está preparada para recibirlo y nunca lo va a recibir. Ok, muy bien. Preguntas de la gente. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Yo creo que fue cuando… Eso es en trading. Sí, en trading. Bueno, seguro. Pero como mi vida va… Sí, fueron ellos que preguntaron. Como mi vida va alrededor del trading, yo creo que es mi punto de quiebre en trading. Yo tenía una última cuenta de un último préstamo que me había hecho una familia. Era como de cuatro mil, tres mil dólares. Y yo había hecho todos los cursos posibles. Yo pensaba que tenía toda la información y perdí ese dinero. Luego de eso… Te confiaste. Me confié. Sí, esa era la historia que yo me sabía. Y luego de eso, yo tengo una foto muy famosa que sale yo como llorando. Yo me tiré esa foto y yo dije, ya, esta va a ser la última vez. No fue la última vez, pero eso fue lo que dije en el momento. Ok. Esta va a ser la última vez que pierdo el dinero así. Y me tiré esa foto, es una foto muy típica. Yo la comparto mucho en las redes sociales. Y fue como mi peor, peor momento. Eso fue como mitad o inicio del 2019, más o menos. Pero seguro te has perdido más dinero de ahí, pero ya tuve. Actualmente no, porque yo tengo los últimos dos años operando con capital que no es mío. Ok. Yo estoy contratado o algo muy famoso, que son empresas de fondeo. Son empresas que buscan personas como yo, que saben mucho. Le dan un examen. Si pasan el examen, le dan capital para manejar. Son empresas que buscan traders como yo para darle capital. Ok. ¿Y cuándo eso pasó? ¿Cuándo te dieron capital por primera vez? Por primera vez fue, recuerdo, marzo 2020. Yo recibí 10 mil dólares en capital. De una empresa que ya no trabajo con esa. He cambiado a otras. Ahora trabajo con Rocket 21. Ok. Pero recibí 10 mil dólares. Duré un año manejando 10 mil dólares. Y ya luego pasé a manejar 300, luego 400, luego 570. O sea, el salto luego de 10 mil es muy alto. Sí, pero... Tiene que durar un año. Por eso yo duré... No, no necesariamente, pero yo decidí durar un año con 10 mil, en lo que yo adaptaba mi mente a varios miles. Ok. O sea, los 10 mil a mí me dieron duro, porque yo nunca había operado con 10 mil. Entonces, yo duré un año de preparación. Lo leí en un libro. Se llama Los Tres Superpoderes, el libro. Te enseña lo importante del cuerpo, mente, alma, espíritu, emociones. Y ahí, por eso duré ese año. Luego pasé a 300 y con 300 solo duré dos meses y pasé a 400. Ok. Y luego me firmaron en otra empresa y ahí manejaba 570. De 570 pasé a un millón, que fue en diciembre del 2022. Y hace como cuatro meses pasé a manejar 3.1 millones. Ok. Y para entender un poquito, tú manejas 3.1 millones y tú, de las ganancias, te vas pagando. Correcto. De las ganancias, digamos, yo hago un 2% de la cuenta, que sería 60 mil aproximadamente. Me queda un 90%. Sería 50 mil, 54 mil más o menos. De ese 54 mil, es mío y el otro 10% es de la empresa, por darme el capital. Y entonces, aparte de eso, ¿tú tienes cursos o ya no? No, yo no tengo cursos. ¿Tú no tienes cursos? Yo soy, me convertí más en YouTuber. Ok. Y YouTube, ¿tú monetiza también? Yo monetizo como 2.500 dólares más o menos. ¿Te da para los chicles? Con eso yo pago los editores del canal. Ah, los editores. Sí. Ok. Pero es más como un proyecto personal, pero no tengo cursos. Todo lo que yo sé, imagínate, tú no sabes trading, nada. Tú vas a mi canal de YouTube, tú puedes aprender de 0 a 100, si tú le pones tiempo. ¿Con el canal? Con el canal, todo. Con el canal. Es Wealthy Trades o pueden buscar el Calvito Trading o Sebastián Rodríguez Sensei. Yo lo voy a poner también en la descripción del episodio. Te preguntan, la gente, ¿cómo manejaste o cómo manejas las mujeres luego de tener estos retornos? Esa tentación. Ok. Otra pregunta. Vamos a dejar este episodio para cosas serias. Muy bien. Déjame ver. Me dijo alguien. Mejora mi trading gracias a ti, pero mi vida fuera del gráfico no mejora. ¿Qué me recomiendas? Entonces, esa persona se fue por la parte fácil, porque el 80% de mi contenido es de mejorar la vida. Ok. Solamente el 20% es de las estrategias. En mi canal de YouTube hay como 350 videos. Un 30% son de estrategia, un 70% son de mejorar la vida. Ok. O sea, que lo aplique, que lo vuelve y lo busque. Sí, es posible que no haya visto los videos correctos. O sea, imagínate esto. Yo te doy una guía. Paso uno, paso dos, paso tres, hasta el paso diez. Te digo, haz esto, hazlo en esta hora y hazlo cuando pase esto. El 95% no lo hace. No, no lo hace. Yo te lo doy en guía. No, y yo he visto mucho que tú dices, actúa. O sea, como que por más que tú te leas un libro, ¿cómo tú lo pones en práctica? De nada vale llenarte de conocimiento si tú no lo vas a ir implementando. Sí, pero yo creo que siempre se pasa por eso. Cuando se descubre la lectura, como primer amor, se quiere leer cientos de libros. Este año yo he leído tres libros solamente. Ah, ¿verdad? Solamente tres libros este año. Bueno, porque agotaste esa temporada. Sí. El primer año de mi lectura yo leí como 75 libros, más o menos. Yo estaba leyendo tres a cuatro libros, no más, cinco o seis libros por mes. O sea, yo me inscribí en un curso de lectura rápida para leer lo más posible. Y me di cuenta de que me volví un cerebrito, mucho conocimiento. Y no, no aplicaba. Pero cuando venía la práctica no sabía cómo ponerla en práctica. Este año solamente he leído tres libros, pero lo he implementado al 100%. Excelente. ¿Y cuál libro te ha marcado en esta nueva etapa? Hay uno, hay dos. Uno que lo he leído ya cuatro veces, que es Los Secretos de la Mente Millonaria. Ah, ¿verdad? Y uno que me cambió al 100% fue Deja de Ser Tú. Deja de Ser Tú. Es un libro de psicología que te hace entender que para tú ganar más, tienes que ser más. Y tú no puedes ser más siendo la misma persona que eres. Pero te lo dan muy, muy, muy teóricamente enfocado en la psicología. O sea, ese libro me cambió al 100%. Yo vi algo de que las personas que de verdad quieran hacer ese giro 360, deberían de abandonar su país. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Yo vi un video, yo me mudé porque yo vi un video que me motivó que decía, Múdate de tu país antes de los 20 y me lo agradecerás luego. Así mismo decía el video. Y te fuiste. Yo me fui a Miami. ¿Y la parte legal? ¿Cómo? Que eso me lo preguntaron aquí también. Sí, mi papá es ciudadano. Entonces ya yo era ciudadano. Él era un gringo, casado con dominicanos. O sea, que nadie con trading puede decir, ahora me fui a Miami. Puede hacerlo, pero por ejemplo una visa de inversionista te requiere 500 mil dólares en inversión al año. Es decir, tú tienes que ya ser un inversionista muy destacado. No cualquiera pudiera hacerlo. No cualquiera pudiera. Pero sí se puede. Si tú tienes medio millón en inversiones al año en Estados Unidos, puedes conseguir tu visa. Ok. Dicen aquí, alguien de 16 a 18, ¿le sugieres que sea trader? Si antes, mejor. Ah, mientras más temprano mejor. Yo lo descubrí a los 17, pero por ejemplo yo conocí a un niño en Colombia que tenía 13. Cuando empezó. Cuando lo conocí, él tenía 14, casi 15. A sus 14 años ya él está manejando 25 mil dólares en capital. A nombre de su mamá porque es menor de edad. Claro. Y él empezó a ver los videos con 13 años. Qué bueno. O sea, con 14 años manejando 25 mil. Imagínate cómo estará ese niño a los 20 si no para. Yo tengo solamente casi 6 años haciendo trading. A los 20 él va a tener 8 o 9 años. ¿Cómo estará él si no para? Wow. O sea, mientras antes... Es un contenido muy fácil. Yo incluso tomé cursos antes de hacer... Pero también lo que pasa, porque yo he cogido unos cursos al principio. Hay que dedicarle... O sea, no dedica un cachú tampoco. No. Hay que sentarse y trabajar y leer y... Eso es un trabajo. O sea, no es como que algo automático. No, no. Hay que dedicarle... Si a un empleo se le dedica tiempo, hay que dedicarle 5 veces más. Pero, obviamente, la recompensa vale la pena. Ok. ¿Cuál... Por ejemplo, una pregunta que te tengo aquí es si eres supersticioso. Vi que señalabas el cuadro de la Mona Lisa. ¿Eres supersticioso a la hora de hacer tus operaciones? Ah... ¿Me puede definir mejor la palabra superstición? O sea, por ejemplo, así como los jugadores dicen... Me pongo... O sea, como que tienen cábalas. Ciertas creencias a la hora de hacer sus jugadas. Ah, no. No, realmente no. No. Como lo del cuadro de la Mona Lisa. Como a qué se quisiera referir esa persona. No, tú... En un live, tú enseñaste que tú tenías un cuadro que te daba buena suerte. Oh, oh, ya, ya. O sea, como que se entiende que hay ciertas cosas que te dan buena suerte a la hora de operar. Sí, realmente no. Realmente no. Yo solamente creo en Dios y ya, como no. Bueno. No tengo de amuleto de buena suerte o que pienso que si lo hago... No, no. Mira... Y yo creo mucho también en la disciplina. Hay una frase que dice, la disciplina es la profesión mejor pagada. Yo ahora mismo me puedo meter a cocinar. Yo no sé cocinar casi nada. Huevos, arroz, tal vez. Tal vez. Y si yo me dedico, yo me puedo volver... Yo estoy seguro que me vuelvo el mejor chef de Santo Domingo, por ejemplo. Ok, porque eres muy disciplinado. Yo estoy seguro. Porque cualquier cosa que me ponga, yo la voy a hacer. Si me la pongo de verdad. Ok. Si ya sea bajar de peso, subir de peso, viajar, lograr algo, lo que sea. Porque con disciplina tú puedes desarrollarte en cualquier área. Cualquier área. ¿Y en qué países tú has estado con tus fans, Jason? Bueno, yo tuve un evento en Madrid. Habían como mil personas más o menos. Fue el último. Hicimos uno en London. Habían como 300. Antes de eso tuvimos en Miami porque la empresa que trabajó regaló Lamborghini. Como hizo un giveaway de un Lamborghini. Ok. Era un evento como de 1.500 personas. Una vez tuvimos uno en Miami, en una universidad. Y ahí fueron tantas personas que llegó la policía y nos sacó a todos. Wow. El evento era hecho para 300. Llegaron 2.300 más o menos. Y en Colombia también. En Colombia hemos tenido como cinco eventos. Porque básicamente son eventos gratuitos. Ok. Lo que pasa es que casi nadie en la profesión en la que yo me destaco es rentable. Casi nadie. Entonces al yo hacerlo. O sea, es difícil. Muy difícil. No es un cachú, señor. Y al yo hacerlo, abrir el camino, enseñar el camino a otros. Las personas de una manera u otra sienten como que me deben algo. Y me quieren demasiado. Cuando yo voy a un país. Qué bueno. Ese abrazo, beso. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado. Me pasó en España. Yo conocí a una muchacha en España que ella conoció de mí por su mamá. Su mamá tenía como 70 años, 65. Ella estaba en YouTube. Le salí yo. Ok. Inversiones. Y se le enseñó a la hija. Y ella conoció por la hija. Entonces la muchacha había avanzado. Y no solamente había avanzado y aprendido a invertir. Sino que cambió su vida. O sea, bajó de peso. Dejó de ser vaga. Creció. Y ellos me encontraron en España. Y cuando me encontraron, la mamá me agarró. Me besó. Ay, qué bueno. Me agarró la mano. Me quería soltar. Y fue algo muy lindo. Porque ella me contó sus inicios. Como la muchacha tenía depresión. Esto que lo otro. Y gracias solamente a un video que ella encontró. Que se lo mandó a su hija. Cambió su vida por completo. Financiera e interiormente. Qué bueno. Y tú eras feliz ahora. Sí. Sí. 100%. Uno piensa que. Yo pensaba que yo iba a ser más feliz. Pero me di cuenta que realmente la felicidad es muy subjetiva. Por ejemplo, hoy yo soy feliz porque estoy grabando este podcast. Yo estaba triste ayer porque no podía salir de la casa. No, y yo dije como, o sea, teníamos planificado que íbamos a grabar ayer. Y como la naturaleza, o sea, siempre hay algo que nos recuerda que Dios está por encima de todo. O sea, como que uno se organiza y todo y al final hay que dejar fluir. Sí, pues yo estaba de hace dos o tres semanas más o menos. De repente llega la tormenta. Pero aquí estamos. Igual, o sea, yo, cuando yo no puedo hacer lo que me hace feliz, eso me pone como down. Tú me ves en la casa como tranquilo. Entonces, ayer, por ejemplo, me sentía mal. ¿Qué yo hice? Abrí un live en Instagram. Ah, ok. Se reconectaron como cuatro mil, quinienta personas. O sea, que tú eres feliz cuando impactas a los demás. Cien por ciento. No sé qué magia existe detrás de eso, pero todo lo que yo hago me hace feliz. Yo estoy haciendo una inversión todos los meses para que mi canal de YouTube corra perfectamente y crezca y haga todo como de once mil dólares al mes la inversión entre equipo y todo lo que nosotros pagamos. El equipo de Wealthy Trade son como quince personas, dieciséis personas más o menos y cobra cero peso. Lo que llega de YouTube, por ejemplo. Pero hacerlo, cuando yo grabo diez videos en una semana y no tengo nada que hacer, yo me aburro. Te aburre. Imagínate, imagínate que no tuviera el proyecto y solo hiciera trading. Y dale un consejo a esos jóvenes que están viviendo en automático, nada más en bonche, en party, en teteo, y como que diciendo, este es mi momento de gozar. Cuéntame, ¿qué consejo tú le darías? Le voy a dar uno muy simple. Hay muchos así que me siguen y ven como yo vivo y todo eso. Lo quieren, pero el proceso es lo que no quieren. Entonces la única forma que logren algo es despertando. Si ustedes quieren seguir pidiéndole dinero a su papá para salir los fines de semana, si usted quiere seguir con el mismo carro, con la misma vida, comiendo la misma comida, teniendo que ahorrar un año para poder viajar, entonces sígalo, es su problema. Pero al final, el único que puede cambiar su futuro eres tú mismo. Dios te ayuda, pero tú te ayudas primero. Dios no ayuda a los vagos. Yo tengo una frase muy famosa que la comparto mucho, el éxito no quiere vagos. Yo tengo lo que tengo y todavía yo sigo levantándome a las 5 de la mañana. Me regalaron un PlayStation 5 como con 10 juegos. Todos siguen con el sello todavía, ni lo he abierto. Yo sigo haciendo ejercicio, sigo meditando, sigo leyendo libros, yendo a talleres. Yo voy a talleres de personas que han hecho 50 veces menos dinero que yo, pero tiene que aportarme en un área donde yo soy débil. Porque el dinero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no es creerte que tú eres, que por tener un área muy fuerte, que ya tú sabes todo. Exacto, no tiene nada que ver. Pero si todo el que me ve se inspira y no cambia su vida, nunca va a lograr nada. Lo único que va a seguir es viéndome. Yo voy a seguir avanzando, evolucionando, y me va a seguir viendo creciendo detrás de una pantalla. No es lo mismo ver detrás de una pantalla que ver en persona. Si no decide cambiar su vida, entonces, ok, es su problema, pero tampoco se puede quejar. Muchos se quejan del trabajo que tienen. De la vida, de la economía, del gobierno. No quieren trabajar 8 horas, 10 horas al día, pero cuando llegan a su casa, o en esos dos últimos días que había un ciclón, todo cerrado, se la pasaron viendo películas. O jugando PlayStation. O sea, ¿cómo tú quieres cambiar tu vida sin tu tiempo libre? Ayer yo sentí, hubo un comentario que hizo alguien que admiro mucho, que es Jan de Bocão. Sí. Y decía que deberíamos revisarnos cuando todo el mundo se quejaba de que no podía estar encerrado. Y entonces hemos perdido el enfoque de crear un hogar. O sea, sino que tenemos espacios de donde queremos salir corriendo. Y desde que nos toca quedarnos tranquilos, es como un castigo, ¿no? Como que tú te sientas en paz. Sí, 100%. Y apoyo ese pensamiento porque era algo que me pasaba y eventualmente tuve que cambiarlo. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste tú en tu casa estos dos últimos días? Yo feliz. Yo, o sea, ahí se... Reconozco. Yo no soy el mejor ejemplo en el sentido de que trabajé cosas que tenía pendientes, pero descansé. O sea, yo estoy armando, tengo varios proyectos en camino. Y dentro de los equipos distintos que estamos, yo le decía, señores, tenemos un huracán. O sea, porque no se sabía lo que iba a pasar. Sí, claro. Y fíjate a ti mismo, te dije, Sebastián, qué pena, pero vamos a ver lo que pasa. O sea, como que he aprendido... Eso no es... Eso ha sido a través de mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque una debilidad que uno tiene como financiero es programar, planificar, pero ya yo entiendo que si la agenda se rompió, se rompió. Claro, y es diferente. Pero es un reto. Ahora ya tú tienes familia, ya tú has pasado... Siempre he tenido familia, pero antes era... O sea, yo trabajaba 12 horas al día y no me importaba ya, no. O sea, tengo más balance. Y has pasado por muchos proyectos, ya has creado, pero hay muchachos o adultos que no han creado nada y todavía siguen en ese ritmo de quiero que las cosas pasen, pero no hago que las cosas pasen. O me quejo. Ahí es donde está el problema. Porque algunos me dijeron, pero sensei, yo te veo viendo películas algunas veces. Y yo le digo, sí, pero yo tengo un McLaren. Ay, se acabó la humildad en esta cabina. Y suena difícil, pero mi proceso, yo lo pasé. Y yo lo respondí así mismo en el evento de España. Ok. Yo veo películas, cierto, me veo una película, dos, pero yo pasé mi proceso. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Tú que todavía no lo has pasado, ¿qué haces descansando? Entre los 20 y los 30 la edad más productiva para crear. Es tu prime time. Literalmente. Entonces, ¿en qué tú le vas a dedicar? Lo vas a dedicar saliendo y educando mujeres en fiesta o a quejarte. O a ver Instagram para motivarte. Mira, yo estaba en el Smartfear antes de mudarme aquí. Ok. Cuando yo iba al Smartfear, yo vivo cerca de Carrefour, vivía cerca de Carrefour. Yo iba al Smartfear de Carrefour. Ahí había un grupo de personas que iba todas las tardes a las 3 de la tarde. Ese era mi horario. Ya éramos amigos. Eran como 20, 30 personas. La misma persona. Eso fue en el 2020. Yo me mudé a Estados Unidos. Y el año, este año, hace como 3 meses, yo regreso. Déjame ver cómo están mis amigos. ¿Cómo están mi gente? ¿Están más gordos o están igualitos? Todos. Y si escuchan este podcast, ustedes saben quiénes son. Están igual. Y me vieron, hey, mira, te he visto que he avanzado. Ya no eres gordo. Ahora estás flaco, esto que lo otro. Y ellos están exactamente igual. Pero es porque van al gimnasio, se acostumbran a ir. No lo hacen de una manera correcta. Y solamente son disciplinados con ir al gimnasio. Pero todas las áreas, ninguna. Yo me sentiría mal yendo al gimnasio un año sin ver resultados. Yo prefiero no ir. Claro, claro, botando su dinero. Literalmente. Entonces ya tú lo ves, sí, mira, este año me voy a poner para esto que lo otro. Pasaron 3 años y están igual. Ya no usan large, ahora es extra large. Y pasaron 3 años. ¿Por qué? O sea, para mí eso es increíble. Sí. Como 3 años y si en 2 meses, yo le estaba diciendo a mi entrenador hoy que estábamos entrenando en la mañana. Si tú, 2 meses, no faltas al ejercicio, le das 5 veces a la semana, come bien todos los días, solamente con esas 2 cosas, es imposible no conseguir resultados. O sea, imposible. No te creas, hay otras cosas, hasta el sueño, el agua. Pero entonces creemos que solo yendo al gimnasio ya. Cierto. Como que es un milagro. Pero la parte difícil es la alimentación. Sí. Pero tú combinas esas 2 cosas y complementas el 95% del resultado que tú puedes tener. Claro. Come mal, va mucho al gimnasio, no hay resultado. Come bien, pero no va al gimnasio, puede conseguir un poquito de resultado. Combinando los 2 es casi inevitable conseguir resultados. Entonces, para ser exitoso financieramente, tú entiendes que hay que estar fit. Yo conocí a una persona que tiene un patrimonio de 25 millones más o menos en Miami. Y me dijo, yo nunca haría negocio con una persona que no esté en buena condición física. Porque así como trata su cuerpo, que es gratis tratar su cuerpo, casi gratis, tratar bien tu cuerpo, yo sé que así mismo va a tratar mi negocio. Entonces, eso me marcó. Me dijo, me dijo, hasta para hacer negocio tú tienes que estar en buena forma. Porque ahí tú me demuestras que tú eres disciplinado en lo que no cuesta. Si yo te invito ahora a una nueva empresa que vamos a crear, vamos a invertir 100 mil dólares, por ejemplo, cada uno. Y yo veo que tú estás gordo, que tú no estás bien tratado, bien cuidado, todo lleno de pelo. Bueno, ese ejemplo no va conmigo, el de pelo. Todo lleno de pelo. Yo no hago negocio contigo. Entonces, no hay que estar fit porque hay mucho gordo con mucho dinero. Claro, que cuidado, cuidado. No hay nada que ver. Quererte. Pero en la nueva generación de emprendimiento da una muy buena denotación cuando tú estás en buena forma. Ok. Y con el tema de, por ejemplo, par y eso, tú no... Yo voy. Tú vas. Algunas veces, sí. Alguna vez. Yo soy de, no te invito, pero si me invitan, yo voy. Depende de la persona también. Ok. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es uno de mis mejores amigos allá en Estados Unidos. Y él no va a fiestas, él solamente va cuando es a conocer personas duras, por ejemplo, así como le llaman. Ok. Pero si yo voy, claro. O a conciertos, ¿no te gustan los conciertos? Nunca he ido a un concierto todavía. ¿En serio? No, todavía. A mí me encantan los conciertos. Yo voy siempre, yo voy, o sea, como que esa es mi forma de divertirme. Conciertos, comedia, o sea, como que boto el estrés. Nunca he ido a uno, por eso no puedo opinar. Cuando vaya uno, te digo, no, no me gustó, pero todavía no sé si me gusta, pero no me he llamado. No te llaman. Sí, es que yo siento que ahora yo estoy en un punto de mi vida donde no es que yo quiero superarme, pero quiero ver qué tanto yo puedo expandir la banda. Ok. Porque por ahora todavía estoy aquí, yo puedo literalmente abrirla entera. Ok. Hay muchas cosas que yo puedo hacer. ¿Qué yo hago? Y te veo como más tranquilo, por lo menos en las redes. Sí, estoy tranquilo. Como que hubo un momento que estaba como muy... Yo creo que son etapas. ¿Verdad? Imagínate un joven de 21 años ya haciendo millones. Claro. Un poquito difícil de controlar. De manejar. Pero me he acercado a personas que me han ayudado a crecer un poquito más y a entender lo importante y lo no importante. Ok. Cuando yo vi que por primera vez yo pude... Por ejemplo, todo tiene como un nivel un poquito más. Sí. Te explico. Antes, hay personas que nunca han podido viajar en su vida. Sí. Cuando logran viajar se dan cuenta de que hay primera clase. Ok. Me esforcé, trabajé duro, llegué a primera clase. Oh, ahora me di cuenta que hay vuelos privados. Claro. Entonces, cuando llegan los vuelos privados se dan cuenta de que hay 10 aviones diferentes de vuelos privados. Ok. Entonces, como que todo tiene un punto, un nivel... Pero hay un tema ahí de que el ser humano es insaciable. Sí, 100%. Entonces, como que hasta dónde tú dices, ok. Sí, yo me quiero estirar hasta el punto que yo haya acumulado la mayor cantidad de experiencias posible. Ok. Experiencias. Sí, yo me monté en un jet privado hace como dos meses por primera vez y fue en Europa. Fue por primera vez. Interno. Sí. O sea, literalmente fue tan fácil. Yo llegué, me llevaron, teníamos un chofer allá en España, me llevaron, me dejaron frente al jet, no se pasa migración, absolutamente nada. Te monta en el jet y va a tu destino. Es como cuando tú pruebas en migración el autogate. Literalmente. Que te vuela la fila y entonces empieza a dimensionar el tiempo, el show de la fila. Literalmente. O sea, es como tan rápido. Pero cuando yo llegué allá, yo veo, oh wow, jet privado, durísimo. Y veo que al lado de mí hay un señor. Otro mejor. Como de 55 años que se está montando en uno como 25 veces más grande que el mío. Y digo, ok, eso está cool, me gustaría vivirlo. ¿Por qué no? Como no es algo malo yo intentar tirar a más. Claro. Entonces ya viví la experiencia, quiero seguirla viviendo, pero quiero seguir creciendo. ¿Y quién, ahora mismo, quién es tu modelo que tú admiras en ese aspecto? Mi modelo. ¿Quién te reta? A mí me reta mucho, es un muchacho de London, se llama Iman Katzi, es alguien que yo sigo mucho. Él es como, él tiene la misma edad que yo, pero imagínate yo multiplicado por 100. Ok. O sea, es un muchacho que increíblemente ha logrado enormes cosas, es alguien que yo sigo mucho y aprendo. Búscalo un día. Ok. Escribe Iman. Yo de London sigo uno que se llama Steven. Ah, sí, sí. Que el podcast mío empezó a raíz de cuando yo empecé a consumirle. Cierto. Sí, porque tiene mucho tiempo. Hay mucho, y él tiene una empresa de medios, o sea, Londres como bien con toda esa parte de tecnología. Sí, 100%. Lo que es triste, un poquito esa ciudad. Ah, sí, no, yo no puedo, mira, eso sí, ayer duramos dos días nublados y yo no puedo vivir en ciudades grises. No, yo tampoco. Yo necesito sol, no es parte como de mí, necesito eso. Sí, yo también. Sí. Y porque, pero aquí en República Dominicana hace mucho más calor que Miami. Porque es más humedad. Sí, o sea, literalmente yo salgo ahora en dos segundos y ya yo estoy sudando. Sí. Cuéntanos qué sigue, cuáles son tus próximos proyectos. Sí, yo tengo, bueno, te había mencionado, yo tengo una meta de hacer este año, yo quiero hacer tres millones. Y también me puse otra meta que yo no quería. O sea, que en septiembre, octubre, en cuatro meses. Yo voy, yo voy por 1.8 ahora mismo. Te tiene que fajar. Sí. Cero concierto y cero chercha. Por eso yo sigo igual. Hay una frase de Robin Sharma que dice, cuando dejes de hacer lo que te ayudó a subir a la punta de la montaña, terminarás deslizándote hasta el fondo del valle. Ok. O sea, literalmente por eso yo sigo como si tuviera cero, el día cero. Yo me despierto toda la mañana, 5 a.m., saco a mi perrito a que salgan afuera. Yo tengo una cama que a las 5 de la mañana empieza a vibrar. A vibrar. Para que yo me despierta. Y si yo no me despierto en 10 minutos, la cama se levanta así y me para. Ok. O sea, alguna persona lo viene y dice, oye, pero este tipo vino aquí a hablar de lo que tiene. Y no. Es que mucha gente no sabía. Yo no sabía que eso existía hace dos años. No sé si tú sabías que ese tipo de cosas existían. No, no sabía. Y me vuela la cabeza saber de que existen y que nosotros no nos habíamos enterado. No es algo muy común aquí. Al yo salir fuera a crecer son cosas como normales. Pero mi próxima meta, además de esa, yo me monté hace como 6 meses en un yate. Y eso fue, a mí fue la mejor experiencia que yo tuve. Y ahora yo quisiera para el año que viene, inicio, mi próxima meta es tener un yate. Ok. Y en Miami lo puedes disfrutar. Sí, y es mucho más fácil. También me ayuda a ahorrar impuestos. Ok. Porque cuando ya tú ganas mucho, el tema de los impuestos es fatal. Entonces un yate es un write-off. Ok. Qué bueno. Y a nivel de proyectos, con tus mentorías y todo eso. No tengo nada por ahora. Seguí con tu fondeo. Sí, quiero seguir creciendo mi canal de YouTube porque creciéndolo llego a más personas. Y yo tengo un nuevo canal que se llama Estudiantes del Sensei. No sé si lo has visto. No. En ese canal son personas que gracias a los videos gratis que yo he compartido han retirado dinero. Por ejemplo, el mejor caso que tengo es Mauricio, mexicano, ha retirado 1.3 millones. Wow. De un material que aprendió gratis. Gratis. Tenemos otro dominicano con 180 mil dólares. Yo me acuerdo, yo hice unos cursos contigo y el material del curso estaba público en el canal de YouTube. O sea, que quien seguía el canal de verdad podía aprender literal 100% lo que uno aprendía en el curso privado. 100%. Ah, y hablando de metas, esa es otra de mis metas. Yo tenía como meta que entre los estudiantes que han aprendido de mí, hagan un acumulado en retiro de 7 millones. Ok. Vamos por 3 millones 475 mil. ¿Y cómo se va mediendo eso? Yo hago un formulario, ellos aplican el formulario y yo los entrevisto uno a uno y veo todos sus retiros y compruebo que sean reales. Ah, qué bueno. Porque no sé si tú sabías, pero los retiros también se falsifican. Se falsifican. En las redes sociales se hace de todo. Pero tenemos como meta 7 millones, vamos por 3.4 hasta el momento. A los 7 millones se cumplió la meta. Pero esa es mi meta. O sea, imagínate, gracias a videos... Es como un efecto multiplicador por todos los... Sí, literal. Y por ende también, si tú creas en las leyes universales, viene un tema de abundancia. Sí, 100%. Y gracias a videos gratis, que lo único que te costó para verlo fue tiempo, gente ha retirado millones. Eso me parece a mí increíble. Claro, claro. Eso sí es una buena meta de aportar al mundo más que cualquier cosa. Sí, 100%. Y hay un solo video en específico, que yo lo llame manual de vallas, que es lo que yo hago todos los días en mi trading. O sea, el que ve lo básico y ve ese video. Tiene un número ese video. Se llama así, manual de vallas. Se hizo tan famoso que tú lo buscas en Google, manual de vallas y sale. Y sale. Entonces, ese video revela cosas que ha ayudado a estos estudiantes a retirar de esa cantidad de dinero a la mayoría. Qué bueno. O sea, es increíble para mí. Seguimos trabajando en esa parte. La verdad que muy contenta. Yo espero seguir siendo testigo de tu evolución. Y antes de cerrar, quisiera un consejo con el tema de las estafas. Porque hay mucho tema de estafas, de cosas que le llegan a uno por todas vías, por DM. ¿Cómo tú nos alertas, Santiago? ¿Cómo detectar una estafa? Sí. Primero, toda persona con un... A mí me enseñaron algo que me ha servido la vida entera. Uno de mis mejores amigos en Miami me dijo, nadie que no te conoce o que te acaba de conocer, te va a tener una buena oferta tan rápida. Tan grande. Siempre aparece gente, te tengo la oportunidad que te va a cambiar la vida. Ninguna oportunidad cambia vida a menos que la crees tú. Eso es ley. El primero que tú veas, si invierte tanto y te doy tanto, descartado. ¿Y tú mismo cómo creíste en las empresas? ¿Tú aplicaste o ellas te buscaron? No, ellas no te buscan. Ella no te buscan. Tú vas y aplicas. Ok. Es literalmente un examen. Pasa este examen, te doy capital. Listo. No es como un muchachito que sale de, como yo, de 23 años. Dame tanto y te voy a dar un 10% al mes. Eso no existe. Ok. O sea, primera regla de alguien que no te conoce, cuestionate que te vaya a dar algo tan bueno tan pronto. Ok. Segunda regla. Si el dinero te piden depositarlo en cripto, sal corriendo. Ok. Esa es la segunda regla. Criptomonedas es irrastreable. El gobierno no puede intervenir en esa transacción. Si tú depositas del dinero y te lo robaron, no se puede hacer absolutamente nada. Por lo menos a través de un depósito bancario tú tienes justificación. Criptomonedas no. Ok. Tercero, todo negocio que ofrezca más de un 2% de retorno en un mes es peligroso. Ok. En un mes. En un año sería más de un 20%. Y 20% es demasiado. Demasiado. Pero yo he visto cooperativas de ahorro. Por ejemplo, hay una muy famosa que es en el Cibó, no recuerdo el nombre, que te da un 14% al año. Y una que quebró también. ¿Cómo se llama? Que dejó gente enganchada. Sí. La que quebró no... Bueno, sin nombre. Pero ¿cuánto daba? Sin nombre. Así mismo, como un 12, un 13. Un 12. En general, en República Dominicana, ha habido momentos, a principio de 2023, hubo bonos del Banco Central y bonos de Hacienda. Y en algunos de esos bonos habían retornos puntuales por encima de un 15% en pesos. Y hay herramientas donde conseguir por encima de un 7% en dólares. Pero momentos puntuales en general. O sea que, pero en promedio es como un 8, un 10% en pesos anual. O sea, ese porcentaje uno lo debería tener como referencia para que cuando alguien venga con, te voy a ofrecer un 30, un 40, asústate. Entonces, eso muchas veces pasa porque las personas cometen muchos errores financieros año tras año y quieren venirlo a arreglar con una inversión que te cambie la vida. Es imposible. Todo lo que te ofrezca. O sea, vamos a ponerle un 15 porque 20 es demasiado. 15% más de un año es de alto riesgo. Ahora, en mi trading, por ejemplo, yo he tenido meses de 10%. Lo he tenido. Pero eso es en base a un riesgo calculado, a una estrategia medida y a una alta probabilidad de que nada malo va a pasar. Algo puede pasar, puedo perder dinero, pero hay controles de pérdida. Todo está bien calculado. Ok. Y yo nunca hice, ni haré, ni nunca en la vida tomar capital. Eso es el peor error. Tomar capital de gente que te ofrezca. El peor error que puede tomar un joven. Yo he visto amigos, conocidos, perder su carrera completa por eso. Porque no saben hacer trading y toman capital. ¿Para qué? Entonces, empresas de fútbol... O ganaron una sola operación. Y ya piensa que saben. Un che paso, ¿verdad? Sí. Eso ha pasado. Yo subí un formulario para entrevistar a traders rentables en República Dominicana. Cinco encontré. Cinco. En el país entero. ¿Por qué? Casi no hay. Casi no hay. Porque hay que fajarse. Eso no es un cachú, señor. Literal. Y todo... O sea, uno ve que hay un gentío, pero de verdad que funcionen y que ganen dinero. No. No, es difícil. Recuerda, cinco de cada cien ganan dinero de trading. Y los que ganan dinero año tras año de trading ya se reduce a dos de cada cien. Se puede, pero es difícil. Como cualquier otra. Sí. Si no viéramos nosotros en todas las calles mucho Lamborghini. Todo el mundo tuviera uno. Pero como no todo el mundo puede comprarlo, entonces casi no hay. Mira, y ya después que tú tienes un Lamborghini, ¿en qué te montas? Ah, es otra cosa. Mira, tú llegas a un Mercedes, después tú ves que hay otro y después hay otro y siempre... Y siguen... Ellos se encargan de seguirte buscando... Pero yo a final de año, antes de que se acabe el año, quiero cambiar esa Rolls Royce. Es como algo que quiero probar. Un poquito más... Pero ya son como más de señores. Sí, más de señores. Pero ya mira que yo soy t-shirt con cuello. Con cuello. Ya no ando con ropa rosada y cosas azules. Tú, bueno. No, pues muchísimas gracias. Señores, compartan este episodio con todo el que la vida quiera darle un giro. Yo entiendo que no nada más ve la carrera con la parte de trading, sino ver cómo la consistencia y la disciplina puede llevar lejos a alguien. 100%. Yo espero seguirte recibiendo aquí, no tan lejos. Que vengas más pronto. ¿Vamos a celebrar esos 3 millones de dólares? ¿Qué tú crees? Sí, en noviembre, diciembre eso está hecho. Muy bien, te espero por aquí y nada, seguimos avanzando.